Bueno, punto medio de un segmento. Punto medio de un segmento. Esto era el punto medio. No, esto es el principio, el punto medio y como era lo otro, el simétrico, que tenía en relación las dos ideas. ¿Por qué? Porque si yo hago el punto medio de un segmento, el simétrico de este punto con respecto a este, coincide con el extremo del segmento, cuyo punto medio es este. Entonces, si yo tengo que hacer el punto medio del segmento que va del punto 1,3 al 4,9, el punto medio era x0 más x1 partido 2, y 0 más y1 partido 2. Entonces, aquí el punto medio sería 1 más 4 partido 2, y 3 más 9 partido 2. Sería 2,5 y 6. Y si ahora tengo que calcular el simétrico del punto A respecto a M, vamos a poner que A es x0 y 0 y M es xM y M. Si llamamos al simétrico A' y le ponemos x' y' como el punto con respecto al cual se calcula el simétrico es el punto medio, puedo decir que la x del punto medio es x0 más x' partido 2, y que la y del punto medio es y0 más y' partido 2, de donde puedo despejar x' y' que es el punto simétrico. En este ejemplo, 2,5 es igual a x0 que es 1 más x' partido 2. De aquí despejo x' y me da 2 por 2,5. Y el otro es el 6, es igual a 3 más y' partido 2. 2 por 6 es 12, menos 3 es 9, y' es 9. Efectivamente, el punto simétrico es el extremo del segmento que tiene por punto medio el punto al cual quiero calcular el simétrico. Una, dos.